Al aire libre, en plena plaza dura de nuestro centro cultural, podrás encontrar las esculturas que forman parte de la exposición de A2, de la artista chilena Claudia Ríos. Esta escultura nacional trabaja desde el 2008 con madera y piedra. Además, en este último tiempo ha comenzado a incorporar el aluminio a sus trabajos. La unidad temática de su obra es la pareja. Así, la artista va explorando la interrelación entre dos unidades volumétricas que interactúan entre sí. En la muestra también se puede apreciar el uso de distintos materiales en una misma escultura. En la mayoría de ellas se utiliza la madera como materia fundamental, pero el artista incorpora detalles con distintas piedras que entregan elegancia a su trabajo. La exposición está compuesta por más de 10 esculturas que podrás encontrar hasta el 30 de noviembre en el Centro Cultural Las Condes, ubicado en Avenida Poquindo 6570.